Padre Exreo a la cárcel va, Padre Exreo ese es tu papá, Padre Exreo un burrito ñam, Padre Exreo Los mendigos Ay que terrible olor Ay que es hora de limpiar No tengo tiempo, debo trabajar ¿Y qué trabajo? El que tengo acá abajo Tenemos un concurso en el trabajo, si vendo 5 televisores más, obtendré un bono Cambias a tu familia por el trabajo Soy el único que nos mantiene a flote ¿Qué deberíamos hacer? Yo iría a tomar aire fresco Oxígeno Mira lo que traje, un chocolate para ti Te traje un suéter, es tejido a mano, increíble, es el niño tonto No puedo creerlo Me recuerda a la guerra Estábamos luchando contra un mecha enemigo, era un oponente duro, derribó a muchos de nuestros muchachos Con mis últimas fuerzas, cargué contra él como si fuera Mortal Kombat Y lo engañé arrojando una granada directamente en su armadura El cyborg explotó, pero un trozo de metralla me arrancó la pierna Cuando regresé a Roblox, todos me empezaban a respetar como veterano de guerra Me daban permiso en las zonas VIP Las personas me daban sus autos Y esa pensión fue como ganarse la lotería Ya viejo, solo te la pasas mintiendo ¿Crees que estoy bromeando? Pues yo te veo las dos piernas ¡Es tan solo una prótesis! ¡Tengo una idea criminal! ¡Finjamos ser unos pobres mendigos! Creo que me llevo esta pantalla Es una excelente opción, señor ¡Ya casi! Vende cuatro televisores más ¡Y el bono es tuyo! ¡Ayúdenos! ¡No tenemos dinero! ¡Ayúdenos! 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 ¿Ves, viejo? Funciona de maravilla ¡Fue una gran idea! ¡No sé cómo no se me ocurrió antes! ¡Fuera de aquí! ¡Este es mi territorio! ¿Cómo? ¿Crees que eres el dueño? ¡De este lugar sí! ¡Te descuartizaremos con nuestras propias manos! ¡Hay un problema! ¡Ese televisor tiene la resolución más nítida de todas! ¡Lo compro! ¡Una ayudita para estas almas necesitadas! ¿De qué hablas? ¡Eso es literalmente más que mi salario! ¡Bueno, entonces el mendigo eres tú! ¡Son ellos! ¡Oigan! ¡Son mafiosos! ¡Ya vámonos! ¡Hijo! ¡No me dejes aquí! ¡No los quiero ver nunca más aquí! ¡Esta pantalla es el sueño de todo gamer! ¡Mami! ¡Por favor, cómprala! ¡La compro! ¡No, no, no! ¡Señores, tienen que irse de aquí! ¡No los arrestaremos! ¡Parece que no funcionó como creíamos! ¡Tranquilo! ¡Qué quieren! ¡Te tengo una oferta! ¡Lo siento! ¡Pero no puedo meterme en... ¡Mi amor! ¡Necesito zapatos nuevos! ¡Dime! ¿Cuál es el trato? ¡Es un lugar de privilegiados! ¡Buena elección! ¡Ya los cargó el payaso! ¡A ver esa lana! ¡Buen día! ¡Identificaciones, por favor! ¿Otra vez? ¡Colegas! ¡Déjenme encargarme de este asunto! ¡Muchas gracias por tu compra, amigo! ¡Un poquito de dinerito, por una buena causa! ¡Lo siento! ¡Me gasté todo en el televisor! ¡Entonces vete, pobre! ¡Amigo, tienes todo un circo allá afuera! ¿Qué rayos está sucediendo? ¡Relájate, chico! ¿Y qué le pasó a tu pierna? ¡Las calles de Roblox están llenas de mendigos! ¡Ay no, qué escándalo! ¡Y la policía, al parecer, no hace nada! ¡Me están haciendo quedar mal! ¡Viejo, vámonos! ¡Rayos! ¡Sólo faltan 10 minutos para cerrar! ¿Necesita ayuda con algo? ¿Puedo ayudarlo con algo? ¡Tú no te me acerques! ¡Mira esta bebé! ¡Tiene resolución 4K! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Ay, me muero de hambre! ¡Por su culpa no me dieron un bono de 500 Robux! ¡Hijo! ¡Debes aprender a perdonar! ¡Detente aquí! ¡Ey! ¡No son los famosos mendigos! ¡Tengan un poco de caridad! ¡Ya basta, Mousy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El dinero lo es todo para mí! ¡Compraré una hamburguesa! ¡Espera, Jerry! ¡Espera, Jerry!